Este amor apasionado Anda todo alborotado por volver Voy camino a la locura Y aunque todo me tortura De que nos dejamos hace tiempo Pero me llegó el momento de perder Tú pedías mucha razón Le hago caso al corazón Y me muero por volver Y volver, volver Volver A tus brazos otra vez Llegaré hasta los desplazos Yo sé perder, yo sé perder Quiero volver, volver, volver Nos dejamos hace tiempo Pero me llegó el momento de perder Volver Tú tenías mucha razón Y nos dejamos otra vez Y llegaré hasta los desplazos Yo sé perder, yo sé perder Quiero volver, volver 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 Estoy en el rincón de una cantina Oyendo una canción que yo pedí Me están sirviendo ahorita mi tequila Lleva mi pensamiento rumbo a ti Yo sé que tu recuerdo es mi desgracia Y vine aquí nomás a recordar Que amargas son las cosas que nos pasan Cuando hay una mujer que paga más ¿Quién no sabe en esta vida? La traición tan conocida Que nos deja un mal amor ¿Quién no llega a la cantina? Exigiendo su tequila Y exigiendo su canción Me están sirviendo ya la del estribo Ahorita ya no sé si tengo fe Ahorita solamente Déjalo Yo les pido Déjalo Que toquen otra vez Déjalo La que se fue Arriba este compadre con la botella ¡Ah! 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 ¿Quién no sabe en esta vida? La traición tan conocida Que nos deja un mal amor ¿Quién no llega a la cantina? Exigiendo su tequila Y exigiendo su canción Me están sirviendo ya la bebé estribo Ahorita ya no sé si tengo fe Ahorita solamente yo les pido Que toquen otra vez La que se fue Por tu maldito amor ¡Ah! 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 No quiero que regreses nunca, no, prefiero la derrota entre mis manos Si ayer tu nombre tanto producía, hoy mírame mordiéndome los labios Por tu maldito amor, no puedo terminar con tantas penas Quisiera reventarme hasta las venas, por tu maldito amor Por tu maldito amor, por tu maldito amor No logro acomodar mi sentimiento Y el alma se me sigue consumiendo Por tu maldito amor, por tu maldito amor Por tu maldito amor Por tu maldito amor Me voy lejos de aquí, voy con el alma hecha a pedazos Ni tú me olvidarás, ni yo te olvidaré Voy a luchar hasta tenerte entre mis brazos Yo sé que sufriré, tal vez me moriré Peleando por mi gente Pero le pido a Dios, que pueda regresar Para volver a verte Que yo no soy de ti, ni tú eres para mí Lo dicen muchas gentes Mi amor es para ti, y el tuyo es para mí Le pese a quien le pese Un día voy a volver Y no van a poder Separar los caminos Que Dios nos señaló Y un gran amor nació Desde que fuimos niños Que yo no soy de ti, ni tú eres para mí Lo dicen muchas gentes Mi amor es para ti, y el tuyo es para mí Le pese a quien le pese Un día voy a volver Un día voy a volver Y no van a poder Separar los caminos Que Dios nos señaló Y un gran amor nació Desde que fuimos niños Muchísimas gracias Viene muchachos Que no se aburra la gente Eso para todos los que recuerdan Las canciones viejas Pero muy hermosas Atiéndeme Quiero decirte algo Que quizás no estés Doloroso tal vez Escúchame Escúchame Que aunque me duela el alma Yo necesito hablarte Y así lo haré Nosotros Que nos queremos tanto Que desde que nos vimos Amando dulces de amor Nosotros no somos Nosotros no somos Que del amor hicimos Un sol maravilloso Romance tan divino Nosotros no somos No somos Que nos queremos tanto Debemos separarnos No me preguntes más No es falta de cariño Te quiero Te juro que te adoro Y en nombre de este amor Y por tu bien Y por tu bien Te juro que te adoro No es falta de cariño No soy duros, que nos queremos tanto, debemos separarnos, no me preguntes más. No es falta de cariño, te quiero más, te juro que te amo, y en nombre de este amor, y por tu bien te dedico a Dios. No es falta de cariño, no es falta de cariño, y por tu bien te dedico a Dios. No es falta de cariño, no es falta de cariño, y por tu bien te dedico a Dios. No es falta de cariño, no es falta de cariño, y por tu bien te dedico a Dios. No es falta de cariño, no es falta de cariño, y por tu bien te dedico a Dios. No es falta de cariño, no es falta de cariño, y por tu bien te dedico a Dios. No es falta de cariño, y por tu bien te dedico a Dios. No es falta de cariño, y por tu bien te dedico a Dios. No es falta de cariño, y por tu bien te dedico a Dios. No es falta de cariño, y por tu bien te dedico a Dios. No es falta de cariño, y por tu bien te dedico a Dios. Muchas gracias. ¡Hoya! 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 Tú me pediste amor, amor yo te lo di, amor yo te lo di, amor yo te lo di. Tú me pediste amor, ahora te vas de mi, no se pa donde vas, no se con quien te vas, pero te vas, te vas, te vas, te vas, que te vaya bien, pero no me pidas, que te vuelva a ver. Que te vas, te vas, te vas, que te vaya bien, pero no me pidas, que te vuelva a ver. Que te vas, te vas, te vas, que te vaya bien, pero no me pidas, que te vuelva a ver. Que el aplauso sea para el compositor, Refugio del Toro. A ver si lo alcanzan a ver las cámaras. Si tú te vas de mí, no te voy a rogar, no te voy a rogar, si tú te vas de mí. Pero recuerda bien, que yo siempre te amé, que yo siempre te amé, que yo siempre te amé. Que te vas, te vas, te vas, que te vaya bien, pero no me pidas, que te vuelva a ver. Que te vas, te vas, que te vaya bien, pero no me pidas, que te vuelva a ver. Hermoso cariño, hermoso cariño, hermoso cariño. Precioso cariño, que Dios me ha mandado a ser destinado no más para mí, precioso regalo, precioso regalo, del cielo ha llegado y que me ha colmado de dicha y amor, hermoso cariño, hermoso cariño, ya estoy como un niño, con nuevo juguete, contento y feliz, ¡no puedo! Precioso cariño, hermoso cariño, hermoso cariño, no más para mí Hermoso cariño, hermoso cariño, ya estoy como un niño, con nuevo juguete, contento y feliz Precioso cariño, que Dios me ha mandado a ser destinado no más para mí Voy a cantarles un corrido muy mentado Lo que ha pasado allí en la hacienda de la flor La triste historia de un ranchero enamorado Que fue valiente, parrandero y jugador Juan se llamaba y lo apodaba charrasqueado Era valiente y arriesgado en el amor A las mujeres más bonitas se llevaban De aguas calientes, de aguas calientes no dejaban ni una flor Un día domingo Un día domingo que se andaba esborrachando A la cantina A la cantina le corrieron a avisar Cuídate Juan Cuídate Juan que ya por ahí te andan buscando Son muchos hombres no te vayan a matar No tuvo tiempo de montar No tuvo tiempo de montar en su caballo 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 Que a las campanas del santuario están doblando Todos vienes se dirigen a rezar Y por el cielo los rancheros van bajando A un hombre muerto que lo llevan a enterrar Pero una rechaza Muy humilde Lloró un niño Y las mujeres se aconsejan y se van Mientras su madre lo consuela con cariño Mirando al cielo llora y reza por su amor Aquí termino de cantar este corrido De cuar ranchero, pendeciero y burlador Que se creyó de las mujeres con sentido Y que borracho, parrandero y trovador Y que borracho, parrandero y borracho Solamente Dios del cielo Y que borracho, parrandero y borracho 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 El chiquitita, yo deberé seguir los pasos de ustedes, aunque en embarazos. Con eso, con eso, mi alga no me gusta. El chiquitita, yo deberé seguir los pasos de ustedes. Entendé que aquel mar de caricias fue un gran desierto, y yo por querer jamás sabía tomar. Y no digo mentiras, yo nunca había tenido una copa en mi mano. Yo no sabía que en fin hiciera tanto daño, pero empecé a beber, pero empecé a beber, y así me las tomé. La primera con agua, la segunda sin agua y la tercera con agua. Ella no me lastimaba, ni el vino en la garganta, ni tus besos en alma. La primera con agua, la segunda sin agua, y la tercera como agua. Y fue pasando el tiempo, y el dolor que dejaste, y borrachios de calma. La primera con agua, la tercera con agua. La segunda sin agua, la segunda sin agua, y la tercera como agua. Y fue pasando el tiempo, y fue pasando el tiempo. Y el dolor que dejaste, y borrachios de calma. Vale más un buen amor, que mil costales de hozín. Vale más un buen amor, por eso eres mi tesoro, valgo mucho junto a ti. Y soy muy feliz contigo, vales mucho para mí, con el corazón lo digo, olvidemos el pasado. Y lo que diga la gente, la verdad es que me amas, y me amas para siempre, olvidemos el pasado, y miramos el presente, lo que importa es que te amo, y me amas para siempre. Vale mucho un gran amor, con el perdón agresivo, hoy sé que el tiempo sirvió, para reforzar el miedo. Olvidemos el pasado, y miramos el presente, lo que importa es que me amas, y te amo para siempre. Olvidemos el pasado, y lo que diga la gente, lo que importa es que te amo, y me amas para siempre. Olvidemos el pasado, y lo que diga la gente, 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 lo que diga la gente. Olvidemos el pasado, y lo que diga la gente, 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 lo que diga la gente. Olvidemos el pasado, y lo que diga la gente, lo que diga la gente, lo que diga la gente, lo que diga la gente. Olvidemos el pasado, y lo que diga la gente, lo que diga la gente. Olvidemos el pasado, y lo que diga la gente, lo que diga la gente, lo que diga la gente, lo que diga la gente. Olvidemos el pasado, y lo que diga la gente, 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 lo que diga la gente. Olvidemos el pasado, y lo que diga la gente, lo que diga la gente, lo que diga la gente. Soy tu silencio y tu tiempo, yo soy tu sangre, mi viejo. Por presumir a mis amigos, les conté, que en el amor, ninguna pena me aniquila. Que pa' probarles, de tus besos me olvidé, y me bastaron unos tragos, de tequila. Les platiqué, que en sus brazos, fui dejando de quererte, que te aborrezco, desde el día de tu traición. Y que hay momentos, que he deseado hasta tu muerte. Acá entre nos, quiero que sepas la verdad, no te he dejado de adorar. Allí en mi triste soledad, me han dado ganas de gritar, salir corriendo y preguntar, qué es lo que ha sido de tu vida. Acá entre nos, siempre te voy a recordar, y hoy que a mi lado ya no estás, No tengo más que confesar, que ya no puedo soportar, que estoy odiando sin odiar, Porque retiro, por la herida. Y el de tu muerte, siempre te voy a recordar, y hoy que a mi lado ya no estás, Y el de tu muerte, siempre te voy a recordar. ¡Ahí está, carnitos! Acá entre nos Quiero que sepas la verdad No te he dejado de adorar Allí en mi triste soledad Me han dado ganas de gritar Salir corriendo y preguntar ¿Qué es lo que ha sido de tu vida? Acá entre nos Siempre te voy a recordar Y hoy que a mi lado ya no estás No tengo más que confesar Que ya no puedo soportar Que estoy odiando sin odiar Porque respiro por la herida No tengo más que confesar Yo nací en una ribera de la Arauca Vibrador Soy hermano de los pumas Y de las garzas de las rosas Soy hermano de los pumas De las garzas de las rosas Y del sol Y del sol Me arruyó la viga llana de la brisa en el palmo Y por eso tengo el alma Como el alma primorosa Y por eso tengo el alma Como el alma primorosa Del cristal Del cristal Amor Lloro Lloro Canto sueño Con claveres de pasión Con claveres de pasión Amor Lloro Canto río Pa' adornar las bellas crines Del potro de mi amado Yo nací en una ribera Del arauca Vibrador Y del sol Viva Venezuela Lloro 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 Canto río Pa' adornar las bellas crines Del potro de mi amado Yo nací en una ribera Del arauca Lloro Soy hermano de los pumas De la plaza de las rosas y del sol, del sol De la plaza de las rosas y del sol ¿Por qué no han de saber que te amo pero mía? ¿Por qué no he de decirles si fundes tu alma con el alma mía? ¿Qué importa si después me ves llorando un día? Si acaso me preguntan diré que te quiero mucho todavía Se vive solamente una vez, hay que aprender a vivir y a gozar Hay que saber que la vida se aleja y nos deja llorando primeras No quiero arrepentirme después de lo que pudo haber sido y no fue Quiero gozar esta vida teniéndote cerca de mí hasta que muera Se vive solamente una vez Hay que aprender a vivir y a gozar Hay que aprender a vivir y a gozar Hay que aprender a vivir y a gozar Teniéndote cerca de mí hasta que muera Tengo que olvidar su amor Si me cao llorando, su cariño me hace daño ¿Para qué vivir así? ¿Para qué vivir así? No quisiera verla más ¿Para qué vivir soñando? ¿Para qué vivir así? ¿Para qué vivir así? Yo también tuve un amor Que jugó con mi cariño Con el alma me partió Con el alma me dejó Se largó Se largó Con tu amigo Yo le quiero aconsejar Si lo acepta como amigo El mejor imitador de América Sigue enfrente Sigue enfrente Ese es un camino Que otro amor puede llegar Pues bien mi querido amigo Tu consejo está muy bien Pero bien verás Pero bien verás ¿Qué le digo? Pero bien verás Todo le hago Toda le salve Yo te invito Yo te invito Mi amigo Que compartas mis penas Y que toque el mariachi Y bendemos por él Yo te invito Mi amigo Que compartas mis penas Y que toque el mariachi Y que toque el mariachi Pautitar la faena ¡Ahhh! 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 ¡Si estuviera aquí! Ese gran alemán No me acuerdo que se nos fue Federico Méndez Al igual que yo Les diría Con el mismo cariño ¿De qué manera Los olvido? ¡Ahhh! 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 Verás que no he cambiado Estoy enamorado tal vez Igual que ayer Quizás te comentaron Que a solas Que a solas me miraron Llorando Mi querer Y no me da vergüenza Que aun con la experiencia Que la vida me dio A tu amor A tu amor yo me aferro Y aunque ya no lo tengo No te puedo olvidar A tu amor yo me aferro Y aunque ya no lo tengo No te puedo olvidar De que manera De que manera Te olvido Cuente De que manera Yo entiendo Este cariño maldito Que adhiera tormenta A mi corazón De que manera Si yo Silencio Encuentemente Silencio 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 Porque Unir Caña Nuestro A ¡Ahhh! De que manera te olvida Te olvida te olvida Este cariño maldito Que adhiera tormentas A mi corazón A mi corazón Es que adhiera tormentas A mi corazón Si te miro en cualquier gente Y tu no quieres Porque te conviene callar nuestro amor Por querer a una mujer me andan tanteando, uy, 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 qué miedo Si me quieren desterrar me avisan cuando por gusto no me doy, aquí me quedo Mientras salga a platicar nomás conmigo, yo aquí estaré presente Aunque tenga por su amor mil enemigos, que me hable nada más de frente De un rancho a otro está mi destino, de un rancho a otro está mi querer Mientras nos quedamos será mi destino, desde los tres potrillos A mi bendita Venezuela, si Dios quiere tengo que volver Como dicen los que proban los corridos, de los que son valientes Que a la buena son amigos del amigo, y sepan que así soy por siempre De un rancho a otro está mi destino, de un rancho a otro está mi querer Mientras nos quedamos será mi camino, de un rancho a otro por esa mujer Yo le dedico mucho con mis pésimos y mi hija Pero sobre todo le dedico mucho con Alejandro por llevar la misma cadena que yo Feliz unanto señor Y salingo Y saludo Y saludo De tanto andar por la vida, hijo de mi corazón Me están empezando los años, mi corazón se canse Tal vez se acerque el momento, que habré de decirte adiós. Cuando extrañes a tu padre, que al cielo se fue con Dios. Si quisieras abrazarlo, o demostrarle tu amor. Los besos que des a tu hijo, allá los recibo yo. Si un día recuerdas al viejo, que se preocupó por ti. Si de él quisieras un beso, y ya no me encuentre aquí. A tu madre pide de uno, de tantos que yo le di. Mira por donde caminas, que no respalde tu piel. Pero jura seguir mis pasos, donde firme caminé. Y evita topar con piedras, con las que yo tropecé. Cuando ya no esté contigo, que en tus mejillas besé. El que a veces te abrazaba, y a veces te regaño. Recuerda que fue tu padre, el hombre que más te amó. Y a veces te abrazaba, y a veces te abrazaba, y a veces te abrazaba. Yo estoy afuera, pero el día que yo me muera, sé que tendrás que llorar. Llorar y llorar, llorar y llorar. Y dirás que no me quisiste, pero vas a estar muy triste, y así te me vas a quedar. Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero, y mi palabra es la ley. No tengo trono ni reina, ni nadie quien me comprenda, pero sigo siendo el rey. Una piedra del camino, me enseñó que mi destino era rodar y rodar. Rodar y rodar, rodar y rodar. Después me dijo un arriero, que no hay que llegar primero, pero hay que saber llegar. Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero, y mi palabra es la ley. No tengo trono ni reina, ni nadie quien me comprenda, pero sigo siendo el rey. Es una canción muy hermosa. Les quiero dejar también a todas las mujeres. Se llama Entre el amor y yo. Entre el amor y yo. Entre el amor y yo. Es ilusión aquella. De amar a la mujer. De la mejor manera. De nunca provocar el llanto de sus ojos. Por ser lo más hermoso que está sobre la tierra. Entre el amor y yo. Entre el amor y yo. Le hacemos sus caprichos. Pues siendo complacientes. Así es como logramos. Sentir. Sentir entre el amor y yo. Entre el amor y yo. La cerca de tus manos. Una linda caricia. Y el néctar de tus labios. Entre el amor y yo. Sabemos de placeres. Y en nuestra religión. Amar a las mujeres. Entre el amor y yo. Cuando tenemos una historia. Amar a una mujer. Es conocer la gloria. Nacer de una mujer. Con nada le pagas. Por eso todas ellas. Merecen mi respeto. Más lindas que la luna. Que me besan. Y las estrellas. Merecen que descante. La rima de mis versos. Entre el amor y yo. Entre el amor y yo. Salemos de placeres. Y en nuestra religión. Amar a las mujeres. Entre el amor y yo. Tenemos una historia. Amar a una mujer. Es conocer la gloria. Que se oiga el grito plebada. Vamonos. Ayayay. Jajaj. 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 Así nos va compadre. Acá andamos. Cresados y embotellados. Yajón. Vamonos paisanos. Jajaj. Jajaj. ¿Eso dice? Jajaj. Por darle rienda suelta a mis antojos Por no tener conciencia del abismo Por eso ayer hice llorar sus ojos Y hoy mis ojos también hacen lo mismo No me acomparece Por no medir los pasos que tomaba Por eso es que he llegado a la derrota Le hice una traición a quien me amaba Y ahora estoy como estoy Con mi alma rota ¿Qué tal, qué tal, qué tal Se siente corazón, ahora sí que te pegaron Es cara, cara, cara a la traición Y al fin te la cobraron Por darle rienda suelta a mis antojos Por no tener conciencia de la misma Por eso ayer hice llorar sus ojos Y mis ojos también hacen lo mismo ¿Qué tal, qué tal, qué tal se siente corazón Ahora sí que te pegaron? Ahora sí que te pegaron Es cara, cara, cara a la traición Y al fin te la cobraron Por no medir los pasos que tomaba Por eso es que he llegado a la derrota Le hice una traición a quien me amaba Y ahora estoy como estoy Con mi alma rota Para compadre bonita, bonita Comadre a su compañero Salazar ¡Ánimo viejito! No, 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 no No, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!